Madre, a la madre Todo el oro del mundo, todo el oro del mundo, vales madre, me pongo en ti, mi amor, mi amor, yo pongo en la madre, es poca la dicha que te doy, la dicha que te doy, es poca madre, es poca madre. Todo el mundo me hace recordarte, me mandan siempre a saludarte, por eso hoy canto a la madre, te menciono a cada frase, que haría yo sin esta madre, por eso hoy canto a la madre. A la madre Madre, eres pura como el agua